Hace unos días, Marvel Studios lanzó el primer tráiler de su nueva serie Echo, proyecto que estrena su nueva marca Spotlight. En este video repasaremos toda la información sobre la marca Spotlight de Marvel Studios dentro del universo cinematográfico de Marvel. Spotlight se estrenó en Marvel Comics en los años 70. La Casa de las Ideas la vendió como una subdivisión para sus lectores. La primera serie duró 33 números desde noviembre de 1971 a abril de 1977. La segunda serie con 11 números desde julio de 1979 a marzo de 1981. En ella obtuvieron su primera serie Ghost Rider, Spider-Woman, Werewolf by Night y El Hijo de Satán. Posteriormente obtuvieron su propia cabecera. La cabecera de Marvel Spotlight regresaría en diciembre de 2005 para series de revistas tamaño Comic Book. También lanzarían proyectos especiales de Marvel como The Dark Tower de Stephen King. Ahora el UCM de Marvel Studios retomará dicho título para sus proyectos en cine y streaming con un enfoque más adulto y realista. Marvel expresó en un comunicado su compromiso de llevar a la pantalla historias que estén impulsadas por personajes más oscuros y despojadas de la necesidad de estar conectadas a la gran continuidad del universo compartido. Un cambio significativo en la estrategia principal de la compañía que desde el comienzo del UCM se apostó fuertemente por la interconexión en todos sus proyectos. Más aún, Spotlight llega a la mitad de la saga del infinito, misma que finalizará con Avengers Secret Wars y la conexión de todos los proyectos existentes de Marvel desde el UCM de Marvel Studios hasta las películas de Fox y Sony. Marvel Spotlight comienza con Echo, la cual estrenó hace unos días su primer tráiler. Los cinco episodios de su primera temporada llegarán el 10 de enero de 2024 a Disney Plus en todo el mundo y en Estados Unidos también por Hulu, plataforma que acaba de ser adquirida al 100% por Disney. Echo es un spin-off de Ojo de Halcón donde Maya López fue presentada como villana. Ahora repasaremos su pasado y presente. En la serie de Echo regresan Vincent D'Onofrio como Kingpin y Charlie Cox como Daredevil. No han anunciado los otros proyectos de Marvel Studios con esta marca. Muy probablemente entre la serie de Daredevil Born Again, misma que se volverá a grabar desde cero y llegará a Disney Plus en algún punto del 2025. Otra que muy probablemente entre es la cinta de Blade. Mahershala Lee interpretará al Cazador de Vampiros. La producción iniciará en el 2024 y la película se estrenará en noviembre de 2025. Se confirmó su presupuesto de 100 millones de dólares y la cinta será clasificación R. Hay otros dos proyectos con la clasificación para adultos que podrían entrar en esta marca. El spin-off de What If, Marvel Zombies y la tercera parte de Deadpool con Wolverine. Ambos proyectos son para un público adulto y se confirmó su clasificación R. El detalle es que tanto Deadpool como Marvel Zombies tocarán el tema del multiverso. Fallando en el segundo punto de la nueva marca, estar despojados de la interconexión a la gran continuidad del universo compartido. Vamos a ver si Marvel modifica la marca Spotlight o si hace algunas excepciones. Aún así, esta diversidad de proyectos dentro del universo cinematográfico de Marvel le viene bien a la compañía. Ahora falta ver cómo los desarrollan. ¿Qué les pareció la marca Spotlight de Marvel Studios? ¿Cuáles personajes merecen su propio proyecto con la marca Spotlight? ¿Creen que funcione? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!